¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ¿sabes una cosa? Creo que yo fui de esos tipos que se casan para toda la vida. Pero no porque estuviera enamorado. No sé. No sé quizá por qué así tenía que ser y... ¿Nunca la quisiste? Supongo que sí. Sí. No sé, nunca me lo pregunté, ¿no? Pero sí, alguna vez dije te quiero por primera vez. Y lo seguí diciendo y te juro que no me molestaba, al contrario. Recién ahora empiezo a sentir que... que ni siquiera puedo mentir. Te quiero. Sin embargo, ¿sigues con ella? Sí, estoy. Estoy... Estoy vacío, ¿no? Siento que... Siento que no... El tiempo que se vio ahora no tiene nada que ver con Manuel, el marido de Rosario. Y para estar al lado de ella tengo que estar muy lejos de enano. El que le da a esos aros delfines, el que le da a comer a un lobito marino... ...o el que juega saltando con la horca. El que disfruta en silencio. Y lo peor... O lo mejor... Es que cada vez me gusta más que me llamen nano. Es increíble. Rosario jamás me llamó nano. Y mi padre tampoco. No sé, tal vez... ...sólo los que me quieren... ...me llaman nano. Lo que pasa es que tu mujer nunca te entendió. Ella se casó... ...pensando que podía cambiarte. No, no, no. La leche era culpa de ella. Cuando una pareja no funciona, la culpa es de los dos. Al cien por ciento. No, cincuenta y cincuenta, no. Los dos son totalmente culpables. Bueno. Entonces, aunque la palabra te asombre... ...te vas a divorciar. Ojalá pudiera. Pero soy cobarde. Rosario no está bien. No está bien. Y tengo miedo. Sin tus culpas. ¿Pero qué le pasa? ¿Está enferma? No lo sé. No está bien. Y tengo mucho miedo. Ay, nano. Nano. Me parece una tontería que te condenes. No tiene sentido. Algo tienes que hacer. No puedes seguir viviendo así. Sí, seguramente tienes razón. Gracias por escucharme. ¿Te vas? Sí. No. Así no te vas a ir. Primero necesitas una... No, no, no. Te voy a hacer caso. Voy a seguir tu consejo. Y algo voy a hacer. ¿No? Perdón. Perdón. Necesitaba preguntarte algo. No, no, no. No se me ocurre ninguna excusa. Tendría que haberlo pensado antes. No, lo que pasa es que estaba en el living y, bueno, estaba pensando en ti y tenía ganas de verte. Camila. Camila. ¿Elegí mal el momento? A veces me gustaría ser un payaso para hacerte reír, pero no me sale. Todo lo que no está en los libros a mí me cuesta. Debe ser por eso que me cuesta tanto arrancarte una sonrisa. Gracias. No es el tipo de sonrisa que hay que hiciera arrancarte. ¿Puedo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan mal? ¿No estás a gusto en esta casa? ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Por la falta de trabajo? Yo estaba pensando algo. ¿Podrías venir a trabajar como colaboradora en mi oficina? ¿De veras? ¿En mi escritorio? No, claro, lógicamente no atenderías el teléfono, pero podrías hacer otras cosas. Camila, yo necesito una persona de confianza conmigo. ¿Sí? ¿Tú? Y además podría... Podría tenerte más cerca, ¿sí? Camila. Camila. Te quiero mucho. No es el trato que hicimos. Pero yo no nací para ser el chico de los mandados. Además renuncié porque tu marido en la empresa me trataba como un cadete. ¿Y qué pretendías? ¿Que te pusiera una oficina con secretaria y todo? No, pero tampoco que me basuré. Lo único que le faltó es que me haga limpiar los pisos. No sé si lo harías bien porque ni siquiera sirves para espiar. Ni para violar porque tu intento conmigo también te salió mal. No seas maldita, no me trates así. Te pagué para que lo controlaras y fallaste. Tu padre tiene razón. No sirves para nada, eres un inservible. Lo que pasa es que todavía nadie, pero nadie, me ha dado la oportunidad de demostrar todo lo que soy capaz de hacer. Te ruego que no te pases del límite porque te voy a frenar de una cachetada. Rosario, es muy difícil controlarse. Estás tan fuerte. Fuerte. Gorda, querrás decir. Gorda. Estás flaquísima, Rosario, flaquísima. Ay, ¿te parece? Yo me miro al espejo y me veo... Divina. Divina. No te puedes ver de otra manera que no sea divina. No seas tonta. ¿Sabes lo que pienso? Muchas veces lo pienso. Pienso que me ratoneo tanto contigo, tanto. Que me digo, ¿por qué no ir a buscarla? ¿Por qué no me meto en su dormitorio si tengo tantas ganas de acariciarla? Basta, te he dicho que no te pases del límite. Una caricia del cuñadito, no más. Te pido, por favor, que te vayas de aquí. Llévate tus ratones a otra parte. Mira. Pero te estuve rastreando por todas partes. ¿Se puede saber dónde te habías metido? Está bien, está bien. No tengo ningún derecho a hacerte esa pregunta. Pero necesito hablar contigo urgentemente. No, no, no. Por teléfono no. Necesito hacerlo personalmente. Maripaz. Maripaz está haciendo... Preguntas. No, no. Sobre nosotros no. Me preguntó... ¿Qué es el clítoris? El clítoris. El clítoris, Amarilis. El clítoris. Y eso es culpa tuya. ¿Cómo que no? El clítoris es una cosa de mujeres. Amarilis, suena el timbre, así que voy a tener que dejarte. No me estoy escapando porque haya dicho ninguna barrabasada. No, suena el timbre de verdad. Yo abro, pa. Ahora no puedo hablar. Sí, sí. Te llamaré más tarde. Más tarde la llamo. Sí, gracias por el consejo. Adiós. Hola, ¿cómo vas? ¿Qué dice la serenita? ¿A ver si Dios? Hola. Bien, todo bien. Pero un poquito enojada contigo. ¿Conmigo por qué? Porque me prometiste que a Willy y a mí no se ibas a llevar a los analios. Yo prometí eso. Ni se te ocurra que vas a volver a faltar al colegio porque ya bastante fiebre tuviste este año. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Podemos ir este fin de semana? De paso quisiera que me respondas a unas preguntas que tengo que hacerte. Maripaz, Maripaz. ¿Por qué no vas a buscar algo para tomar tesoro? Está bien. Ten cuidado. Tené mucho cuidado porque está haciendo cada pregunta. Sí. Silvio, venía a pedirte algo, ¿no? No sé cómo es el trámite, pero me gustaría que le hicieran la prueba del ADN a Camila para legalizar la situación. Yo no puedo obligar a Camila a que se haga un examen genético si ella no quiere. Pero convéncela, por favor. Pero por ahí es justo, yo. Ahí la tienes. Te olvidé. Te olvidé. Te olvidaste esto. Es tuyo. Te olvidé. Te olvidaste esto. Te olvidé. Te olvidé. Vení a la biblioteca, tenemos que hablar. Yo no tengo nada que hablar con usted. Si no tienes nada que decir, mejor te callas. Mejor no abras la boca. Pero vas a escucharme. Porque la que tiene que hablar soy yo. ¿Qué quieren que les diga? A mí me parece que la apuran demasiado. Si no sé por ahí, tengo que aceptar que mis tiempos no son iguales a los de Camila. Bueno, tus tiempos y tus necesidades. Porque nadie te asegura que dentro de dos meses... ...Camila esté dispuesta a hacerse ese análisis genético. ¿Por qué no aceptas de una buena vez por todas que Camila está bien donde está? ¿Qué te pasa, Silvio? ¿Te volviste loco? Hasta hace un tiempo estabas convencido de que había que encontrarla a cualquier precio. Hasta hace un tiempo no conocía a Camila. Silvio, ¿me parece a mí o no te gusta que Camila sea la renta desaparecida? ¿Francamente? No. Yo no le he pedido que se disculpara conmigo. No, si no es una disculpa. Es una explicación. Tiene razón en estar enojada. Estuve mal. No debí meterme en tu matrimonio. Pero lo hizo. Sí, claro. Di consejos. En el matrimonio lo que sobran son los consejos. Y más si vienen de una vieja como yo. Lo que pasa es que después de vivir tanto tiempo uno ve las cosas con más claridad. sin tanta pasión. Gracias, pero yo no necesito que me clarifique nada. No, 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 no. Si eso no es mi propósito, no, no. Yo simplemente hablaba de mí y de lo que viví. Yo también fui esposa y lo disfruté. Pero también lo padecí. Alguna vez se me ocurrió pensar que si los poetas se ocuparon del amor y no tanto del matrimonio, será porque en el matrimonio no hay tanta poesía, ¿no? Lástima que uno perde unos cuantos años en darse cuenta. ¿Qué me está queriendo decir? Que el matrimonio no es un sentimiento. Es algo que se construye. Y generalmente en el dormitorio. Y claro, está la comprensión, el compañerismo, la amistad. Excusas. Nada más que excusas que aparecen cuando ya no hay pasión. Cuando los maridos hacen siestas en camas alquiladas, querida, es porque salen muy fresquitos de su casa. Seguramente a usted no le tocó un hombre que siempre llegue cansado. Me tocó un hombre. Diferencia más diferencia menos todos se parecen. La vida me enseñó que un hombre no tiene que volver cansado de su trabajo. Tiene que salir cansado por la mañana. Claro. Siempre que tenga una mujer a su lado y no un arbolito de Navidad lleno de adornitos. Hablo de una mujer con todo si pretende conservar a su marido. Yo no sé lo que pasará en tu cama. Y me interesa saberlo, ¿eh? Pero... Atiende bien lo que te digo. Lo peor que puede suceder... ...es que no pase nada. ¿Cómo? Esto es demasiado, ya. No, no, no. Idea mía no fue, se lo juro, ¿eh? Se lo juro, ¿no? ¿Pero qué pasa, Gotardo? No es difícil, ¿qué pasa? Por favor. ¿Qué pasa, Gotardo? Tranquilo, por favor. Tranquilo, Gotardo, por favor. ¿Cómo demonios se le ocurre ni ver así? ¿Por qué, Nano? Es muy imaginativo. Ya se pudió derrobar caja por teletro y ya se le dio por robar el diamante de la gorda esta no sé cuánto. Pero ¿cómo va a aparecer en la fiesta de aniversario del padre disfrazado de gato? No puede ser dos personas al mismo tiempo. Y dígaselo a él, no a mí. No, no, no. Mi patrón está loco. Ah, vaya novedad. ¿Y cómo no se le ocurrió decirle que era una locura? Mira, si lo llevan a preso, yo a usted lo mato. Trate de convencerlo de que es una idea disparatada, ¿me entendió? Yo le confieso que a mí la idea no me disgustó. Pero por favor, eso solo sale bien en las películas. Ay, Gotardo, no se enoje. Es una cosa del gato. Nadie sabe que te amo. Solo miedo. Solo miedo. Y es miedo. Es la única manera, Camila. Tienes que hacerte la prueba de sangre para probar tu parentesco. Tienes que hacerte la prueba de dinero. Tú necesitas que haga tendencia. Tienes que hacerte la prueba de sangre. No, délácient. No, 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 a continuación. No, no, no. No, no, no.